Debido a los graves problemas que atraviesan los caleños por el desabastecimiento de agua potable, diferentes organizaciones realizarán una jornada de recolección de firmas para exigir que el suministro del líquido sea la principal mega obra de la ciudad. Así lo explicó Hernando Díez de la Asociación de Acueductos de la Cuenca Cali. En unión con UCE, con Acuacol y con otras organizaciones de sindicatos de base, hemos hecho una propuesta de que la mega obra más importante para Cali a partir de ahora sea el agua. La ciudad no puede seguir creciendo, construyendo edificios, barrios, haciendo infraestructura, demandando servicios, si no le apuesta con seriedad al problema del agua. Según este líder social, es importante que la nueva administración que llegue a la ciudad esté comprometida con hacer una inversión social y económica para superar este problema. Si hay inversiones billonarias, billonarias para la infraestructura y el desarrollo de lo que se llama el cemento y el ladrillo, llegó la hora de invertir por el agua. Entonces la ciudad no tiene alternativas sino recuperar sus cuencas hidrográficas y tener y apalancar una propuesta seria de largo aliento para definir el futuro del agua de Cali. La idea es que todas las autoridades ambientales se unan a esta causa para que conjuntamente se empiece a trabajar por garantizarle en los próximos años el derecho fundamental al agua a todos los caleños. Porque es que ya el problema desbordó en Cali y desbordó a la CBC y desbordó a todos. Si todos se unen, Cali puede tener un futuro seguro con agua. Si siguen actuando cada uno por su lado, la cosa no va a salir bien y la ciudad va a tener grandes problemas de agua porque el calentamiento global y los problemas de degradación de las cuencas hidrográficas continúan avanzando. Desde las 4 de la tarde de mañana viernes, todos los interesados en apoyar con su firma esta iniciativa podrán acercarse al Centro Administrativo Municipal CAN, donde se habilitará un espacio para llevar a cabo la jornada.